les hemos anunciado durante todo nuestro programa que hoy recibimos a una mujer muy especial en el sed, ella es bella, talentosa, madre, es Natalia Jiménez y está aquí con nosotros en la hora hola, bienvenida. Gracias. Qué gusto, qué placer, qué maravilla tenerte aquí con nosotros porque además nos has permitido conocer por primera vez en primicia a la pequeña Alessandra, así que te lo agradecemos inmensamente por compartir estos momentos tan íntimos y tan especiales. No, para mí es un honor, yo estaba antes hablando contigo fuera del aire que me ha hecho mucha ilusión poder hacer este reportaje porque yo nunca enseño cosas de mi vida privada, enseño muy poquito y poder hacerlo con vosotros pues es algo que es bien lindo porque en mi familia, en mi casa en España, mis papás dicen, hija mía, vas a salir en hola, le digo sí, dice, ay Dios mío, ya lo ha hecho mi hija en la vida, ya lo ha hecho en la carrera, sí, 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 ya has hecho tu vida, ya sí, para mis padres, si sales en hola, ya es como... Bueno, y es la portada de la revista Hola USA, apareces ahí nosotros, Laura Hola tuvo acceso a la posada, pudimos ver cómo fue todo esto, cómo te sentiste tú abriéndole las puertas de tu casa con un nuevo integrante en la familia. Pues muy cómoda, la verdad que todo el equipo que en el que estuvimos trabajando fue súper encantador, todo el mundo súper cariñoso, vinieron a casa y nada, como si los conociera toda la vida, Omar el fotógrafo ha hecho fotos conmigo muchísimas veces, ha hecho fotos para mis discos, entonces la verdad que me he sentido como en casa, estuve muy cómoda, bueno y se ven las fotos, que me lo estoy pasando súper bien. Se ve bellísima, bellísima, Alessandra, ¿cómo se portó ella ese día con tantas cámaras encima? Se portó bien, digo, tú hay un momentito ahí que se puso en medio a llorar y tal, pero pues es un bebé, digo, es normal que lloren, pero se portó súper bien, digo, todo el mundo me dijo, ay, tu bebé es un encanto, se portó tan bien, digo, sí, la verdad que he tenido suerte. Es tranquilita, has tenido mucha suerte, eres afortunada.